Les mostraremos a continuación la instalación de un lavabo, en este caso con un monomando de la marca técnica y con un desagüe o set pole de la marca maximal. Vamos a ocupar lo que son, en este caso vamos a ocupar llaves angulares de barril, vamos a requerir también un adaptador de hule de dos a una y media. Y de herramienta ocuparemos solo dos pelitas y por si acaso una llave de extensión, una pinza de extensión. Pasamos a lo que es la instalación del CES. Por la parte inferior de, en este caso, de canasta, le aplicamos uniformemente silicón transparente antihongos para evitar fugas. A este lado del cinturón, insertamos, después insertamos lo que es un empaque cónico, que en este caso va a ir hacia este orificio para que se llegue perfectamente. Con lo que es el incertado, vemos lo que es la contra, enroscamos el tope y un poquito más. Limpiamos el exceso de silicón, después lo que es el monomando, el monomando viene prearmado. No hay contras, el bronce, una extensión de bronce, una contra, la base, la base de incertado, cansa a ver, y fijamos el monomando sobre el lavabo. Aquí, insertamos el monomando por la parte de abajo, insertamos lo que es la contra, contra metálica, y enseguida contra de bronce para sujetar el monomando. Por comodidad, aquí podemos apretar una llave de 14 milímetros, pero en este caso vamos a acabar con una perica. Apretamos el tope y un poquito más, verificamos la imposición adecuada, y procedemos a arroscar la talonguera. Esta salida es de un cuarto, intentamos, y verificamos. Al nominado este paso, procedemos a ver lo que es la instalación hidráulica y la sanitaria. Aquí ya tenemos previamente instalado lo que es agua caliente y agua fría, lo que es la salida sanitaria, la escala sanitaria, en este caso que es PVC sanitario de 2 pulgadas, y la alimentación hidráulica, que es PVC. Y para sujetar un lavabo, ocupamos mesuras especiales para el lavabo, se sujetan a cierta altura, con taquetes y chileos de una pulgada, un cuarto. Procedemos a lo que es la instalación de las llaves angulares, en este caso tenemos llaves angulares de barril, les voy a mostrar cómo es. Existemos la contra, dentro trae un barril, y cerca presión, y con la ayuda de dos peritas. En el desagüe de dos pulgadas, insertamos lo que es un adaptor de hule de dos de una y media. Continuamos lo que es el lavabo, aplicando lo que es silicón transparente, y cada extremo, y la parte central, sobre las presiones. Vamos al lavabo, continuamos con el céspor, vamos a la contra, y el empaque de producción, y dan cuenta, igual tiene una forma cómica, la parte cómica, se va. Vamos a hacer el desagüe, un apellido y un poquito más. Terminamos de instalar nuestro céspor, procedemos a purgar las líneas, al cabo frío, ponemos caliente, abrimos, ya se puse todas las ideas, ponemos las arras, y ya podemos enroscar lo que son las mangas. La idea es una pelica, el tope y un poquito más, y abrimos las válvulas, para que ya... Dice así como, les mostramos, digamos, al punto final, donde, que es la, nuestro logro. ¿Qué tal te pareció este video? ¿Tienes alguna duda, o pregunta? ¿Has hecho este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia, con respecto al tema? Coméntanos.